¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires Art! Hoy vamos a estar haciendo una competencia de pizza Porque obvio, si estoy en Italia, no podía irme sin probar Creo yo que son las Top 10 Vamos a estar decretando la pizza ganadora Que sería la más sabrosa y la pizza menos sabrosa Porque una pizza mala no creo que exista en Italia Así es que la más sabrosa y la menos sabrosa ¡Ay, papá! Creo que voy a agarrar unas cuantas libras aquí Más de las que ya he agarrado desde que llegué aquí Oye, es que la comida aquí es tan rica ¡Uuuh! ¡A la verdura! ¡Tan! ¡Uuuh! Esta es la más simple Sí, porque las escogí así bien variadas Vamos a ver esta aquí ¡Uuuh! ¡Ja, ja! Esta es de mis favoritas Porque tiene la bresaola y tiene la arugula Bufalina que tiene la mozzarella de búfala ¡Uuuh! ¡Esta es la caprichosa! Esta es la favorita de mi papá italiano ¡Uuuh! Esta es a la que en Estados Unidos le dicen peperoni ¡Ja, ja! ¡A que todo el mundo sabe qué pizza es esta! Yo creo que esta es la más, más, más famosa Deja dicho en los comentarios, ¿sabes cuál es? Te voy a dar una pista Empieza con M y termina con A ¡Tarán! ¡Ay! Esta no me acuerdo cuál es La última, uno, dos y tres ¡Ay! Esta es la cuatro formaggi Esta es la que trae los cuatro tipos de queso Voy a empezar con la más triste de todas Que fue también la que menos costó Esta nada más costó 3 euros con 50 centavos Así que no tengo grandes expectativas con ella Es que esto nada más tiene puré de tomate y orégano Esto no tiene ni queso ¡Ay! ¡Está rica! ¡Mmm! ¡Está rica! ¡Uuh! Descubrí una nueva pizza que me gusta Pensé que no me iba a gustar ¡Guau! ¡Qué rica está! ¡No! ¡Mmm! Hay que darle suave porque las tengo que probar todas ¿Cuál prueba ahora? A ver, vamos a probar la de verdura Esta tiene berenjena, tiene calabacín Tiene pimiento Y tiene queso Porque una pizza sin queso Para mí no es una pizza ¡Ay! Esto me encanta Esto me encanta Bueno Me da una lástima porque yo estoy aquí comiendo Y ellos están todos mirando como yo como Esta me encanta, me encanta, me fascina Esta es buenísima Aunque a mí me encanta la berenjena en la pizza Quiero seguir comiendo Pero tengo que probar muchas Me tengo que controlar Si no, no voy a poder probar la estuma Pero ya esta me la quisiera comer entera ¡Qué rica! Voy a probar la favorita de Iván Pues esta es la favorita de Iván Pero la verdad No sé Creo que los gustos de Iván no son mis gustos Es que la veo muy desteñida Esto sería una pizza bianca como ellos le dicen Una pizza blanca que es la que no tiene el jugo de tomate La pasta de tomate Y es que a mí la combinación del queso con el tomate me fascina Pero bueno, vamos a darle una oportunidad Vamos a darle una oportunidad Ay Dios mío Yo creo que me van a gustar todas ¡Qué embarque! Está buena Buena Después ¿Sabes que esta tiene un tipo de queso que se llama brie? Que es exquisito Esta me gustó mucho también Ay mi madre, me van a gustar todas A ver, voy a probar mi favorita Que es esta que tiene la arugula Bresaola A ver, les voy a tratar de explicarla Aunque no soy una gran experta en carnes secadas, saladas Pero la Bresaola viene del filete Ese corte de la red Y viene salada y secada ¿Cómo es jamón? Vaya, tienen presente jamón serrano Pero es del filete de la red Es lo máximo Si viene en Italia, tienen que probarla Estoy emocionada de probar esta Porque esta es mi favorita de todos los tiempos Espero que continúes a hacerlo Vamos pa' ti No puedo ni hablar Estoy deleitada Lo único que le falta a esta pizza Para ser perfecta, perfecta, perfecta Es ponerle unos pomodorini Que mi tera me los va a coger ahora mismo de la mata Acababa de recoger Acababa de recoger de la mata o de la planta Caballero, que aquí siempre es lo mismo Tú le dices, me das un pomodorini Un tomatico Y te trae media mata No hay ni que lavarlo Porque aquí todo es natural Aquí no usan insecticida, ni pesticida, ni nada de eso Esto aquí, mira De la mata pa' la boca Esta Esta va ganando Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Esta tengo mucha, mucha curiosidad Esta nunca la he probado Esta es la que tiene lo que en Estados Unidos llaman pepperoni y burrata Ay, a mí me encanta la burrata Voy para ti Mmm, mmm, riquísima Pero, me pasa lo mismo que me pasa con aquella Que es una pizza blanca Y a mí sí me encanta la pasta de tomate Mmm, pero qué rica Está riquísima, tiene mucho sabor ¡Tam, tarrata-tom! Pongo yo la música épica aquí, eh Pongo... ¡Vaya! No tiene ni que pasar por postproducción en este vídeo Ya yo pongo la música épica ¡Tarararón! ¡Tam, tón, tam, tón! ¡TararTERAN! ¡Tarararón! Esta es la pizza preferida de franco Y la verdad es que a mí me encanta En Miami yo siempre pido estos medios ¡Tarararán! ¡Tararán! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! En Estados Unidos le dicen a este tipo de carne peperoni Es como un chorizo picante Pero les digo que es un dato curioso Porque aquí en Italia peperoni es el pimiento No entiendo por qué a esto le dicen peperoni ¿Qué tiene que ver la carne con el pimiento? Vamos a hacer una broma, Mirela Mirela, pizza con peperoni ¿Peperoni? ¿Sí? No, peperoni son los cuestos Se los dije, se los dije Yo le digo peperoni y ella me trae los pimientos Pero en Estados Unidos peperoni Salamino picante Salamino picante Peperoni En Estados Unidos peperoni Peperoni ¿Está buena? Lo que digamos es que esta pizza es muy común en Estados Unidos Entonces es como Está rica Pero si vengo de Italia me como esta Me como aquella Que ya estoy loca por llegar aquí Me como esto Vamos a probar la margarita Que creo yo Que es la pizza más famosa italiana en todo el mundo Que la verdad es rica Lo que pasa es que es un poquito, un poquito aburrida Porque pudiendo echarle mil cosas arriba Porque te la vas a comer nada más con tomate y queso Pero rica sí es Qué rica Es muy, muy rica Es que yo amo la pizza Caroline De estas que he probado hasta ahora ¿Cuál tú crees que va a ser la que más te va a gustar a ti? Faltan nada más dos Yo creo que esta Eso está Eso está espectacular Es que a mí me gustan mucho las verduras a la parrilla No, y los calabacines de aquí No, es que también la verdura aquí Está en otro nivel A mí te lo juro que la verdura en Estados Unidos Tiene una textura como un poquito plástica Me parece de mentira No se ofendan conmigo Es que aquí de verdad las cosas son muy Frescas, auténticas, no sé Tengo mucha, mucha, pero mucha curiosidad De probar esta de aquí Es que esta tiene la mozzarella de búfala Es que lo que es la burrata y la mozzarella de búfala Me derriten Ay, Dios mío Por favor No hagas que mi pizza de todos los tiempos favoritas pierda contigo A la una A la dos A la tres Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es que no se embarra, no goza Ay, lo que tiene esta pizza es que es muy, muy, muy jugosa No, me morí con ella No, pero yo creo que sigue ganando la de la bressaola Es que esta sigue siendo mi favorita porque tiene la bressaola Y a mí me encanta la bressaola Voy a probar ya la última Que esta es la cuatro formaggio Formaggio es queso en italiano Y, obvio, tiene cuatro tipos de queso Que uno de ellos es bien peculiar, se llama gorgonzola Y en nuestros lugares le dicen queso azul No sé si es exactamente el gorgonzola, pero se le parece bastante el queso azul a la gorgonzola Uno, dos y tres Esto me encanta también Es que yo soy fan, fan del queso Mmm, qué rica Esta pizza lo que da tremenda sed Porque es bien salada Tiene mucho queso Qué rico Momento de decretar el ganador Que ya ustedes lo deben estar intuyendo Ay, oye, cada vez que le doy oportunidad a nuevas pizzas De todas formas Sigue ganando esta para mí Pero, pero, pero Esta me puso a pensar Casi, casi la destrona Así que en segundo lugar voy a poner esta En tercer lugar creo que voy a poner la de verdura Estaba muy, muy rica Y en cuarto lugar la caprichosa Y en este reto ha perdido Pobrecita Ay, que esto está muy aburrido Está rica, pero está aburrido Todo el mundo está contento Porque finalmente las demás van a poder comer Y no solo mirar Y si eres nuevo por aquí, suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video